El tratamiento de Ultera es un ultrasonido microfocalizado cuya función es reafirmar la piel. Es el único aparato aprobado por la FDA para poder realizar un lifting no invasivo. La novedad de este equipo es que es capaz de llegar a 4 milímetros y medio de piel para poder emitir la energía de ultrasonido a esta profundidad y que nosotros tenemos visualización directa de la piel donde nosotros vamos a emitir esta energía. Ultera permite el tratamiento de diversas camadas de la piel sin alterar otras estructuras adyacentes. Con esto, con precisión y con diagnóstico a través de imagen, podemos visualizar, identificar y planificar el tratamiento más adecuado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!